Muy buenas a todos gente, que tal estáis? Bienvenidos a lo que fue mi primer juego de ciclismo Concretamente el Tour de Francia 2002 para Playstation 2 Hace unos pocos días pude hacerme con una Play en el mercado de segunda mano Y bueno, os traigo aquí este Tour de Francia 2002 Lo he capturado como he podido, grabando ahí con el móvil y tal Pero bueno, creo que se aprecia bastante bien Lo he editado bien para que se pueda ver los gráficos Lo que veis es tal cual lo que yo veo al jugar Y bueno, sí que es cierto que técnicamente, obviamente, pues es bastante malo, ¿no? Pero para aquella época, para el 2002, realmente eran buenos gráficos esto, ¿eh? Yo lo disfrutaba muchísimo y menudas viciadas me pegaba Os comentaré un poquito las mecánicas, los modos de juego que hay Porque vais a flipar Este juego que tiene 20 años, tiene diferentes caras, ¿vale? Bueno, ahí veis una caída Tiene diferentes caras, ¿vale? Creo que tiene 6 tipos de caras diferentes Tiene 3 tipos de cámara Que son las que tenemos a día de hoy en el Tour Tiene la cámara en primera persona Y luego tiene las otras 2, ¿vale? Esta que es más cercana y luego una más periférica, ¿vale? O sea, este juego estaba adelantado a la época Y luego tiene un modo temporada donde puedes fichar por otros equipos Por ejemplo, está la 11, el Cais de Par El Euskartel Euskadi Hay varios, ¿vale? Algunos licenciados, otros no Algunos ciclistas licenciados, como por ejemplo Joseba Beloki, David Mila, Roby McIwen, Mancebo Hay unos cuantos así que tienen licencia Y que la verdad está muy, muy bien Es un poco difícil de jugar, ¿vale? Los controles muchas veces te fallan Muchas veces te empujan Te sacan de la trazada Y bueno, sí que es cierto que en jugabilidad No es que sea lo mejor del mundo Pero el juego es súper divertido La verdad es que he estado jugando como 4 o 5 horas Y me lo he pasado como un niño pequeño Es difícil también Es un juego complicado Cuesta muchísimo ganar el Tour En el modo temporada, pues, puedes editar la bicicleta Puedes mejorar a tu ciclista Hacer los sprinters, escalador Bueno, puedes gestionar el modo temporada De diferentes formas El modo temporada consta de 5, ¿vale? Son 5 años Una vez dos termines, pues, se termina ese modo temporada Y como recompensa te dan el ciclista Que has conseguido para jugar, pues, los modos arcade Esta es una de las etapas del modo temporada Concretamente del año 5, ¿vale? Es la última temporada Y bueno, estoy en una de las primeras etapas del Tour El Tour no tiene 21 etapas, obviamente Porque el juego no tiene 21 etapas Creo que tiene como 5 o 6 Y luego unas variantes Que es el mismo trazado Pero corrido a la inversa Y bueno La verdad es que se hace muy divertido También está la etapa de París, ¿vale? Con los campos elíseos Es un juego súper completo Y tiene un mogollón de cosas Esas rayas que veis Por ahí detrás de los corredores Es el rebufo Cuando nos situamos Pues dentro de esa área Y se coloca en verde Pues recuperamos energía para poder esprintar Y bueno, aquí tenemos el sprint final, ¿vale? Era una de las primeras carreras de este último año Ahí estaba David Miller Beloki Que es el mejor Joseba Beloki Es el mejor del juego Y ahí voy esprintando Incluso con una caída Ahí os pongo un poquito las cámaras Para que lo veáis Y nada Conseguimos la etapa Por los pelos Porque Joseba Beloki Nos pisaba los talones O sea, al igual que David Miller Así que nada Si os ha gustado Y queréis más contenido de este juego Solo tenéis que apoyarlo Dejadme un like Un comentario Y os traeré más Tiene incluso hasta modo repetición Ahí lo podéis ver Ver y guardar la repetición O sea, es una auténtica locura Lo de este juego Así que Si queréis que hagamos un modo temporada O que estén a carreras sueltas Incluso tiene pantalla dividida Pantalla partida Es un auténtico juegazo Así que nada Decidme lo que opináis en los comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego